La tarde de este lunes en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón se llevó a cabo una sesión de trabajo con el ministro de esta cartera, Renato Alvarado. La intención era explicar el replanteamiento del mercado mayorista regional que inicialmente se iba a concretar en Osa para toda la zona, pero ahora serán pequeños mercados. También se habló de la situación cafetalera en el Cantón y otros puntos que fueron tocados por la dirigencia. Hacerles un replanteamiento del mercado, nosotros vamos a desarrollar no uno, sino que vamos a desarrollar pequeños mercados regionales. ¿Esto por qué? Porque tenemos una experiencia que vivimos en el mercado Cholotega, donde hemos tenido un aprendizaje muy importante, que lo que queremos es no replicar algunas inconsistencias que se tuvo a la hora de construir el mercado Cholotega y no queremos replicarlas aquí en el mercado Brunca. La cita fue convocada por la diputada María Vita Monji. Hoy lunes me da muchísimo gusto estar acá en Pérez Celedón con el señor ministro de Agricultura, porque realmente siendo uno de una zona tan productora, no puede dejar de venir a estos viajes con el señor ministro. ¿Es importante la participación de los dirigentes, de los representantes de las diferentes empresas involucradas en estos temas? Por supuesto, cuando el señor ministro me hacía la invitación a que viniéramos, me dio la oportunidad de que invitara a diferentes grupos, invitamos a la municipalidad, invitamos a los grupos organizados, a la zona económica especial, a la señora vicealcaldesa. Los representantes de los diferentes sectores consideren importante este tipo de encuentros. Yo creo que estas son cosas muy importantes y nosotros pues hoy estamos aquí presentes. Nos invitó la diputada y tener al ministro Renato acá pues es muy importante por dos razones, porque es el representante del agro, pero para nosotros las cooperativas es más importante. En este momento estamos en un debate, en una discusión grande con el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, que es el 20.017, que es donde van a poner a las cooperativas a que paguemos renta. Y el ministro, estábamos aquí, por eso está hoy aquí con la diputada y el ministro. Es un momento importante, yo creo que aprovechar al ministro que va a derrota a Buenos Aires y poder conversar de las opciones de mercado mayorista, de lo que se está abriendo, del tema de café, el tema de lo que está pasando en Granos Básicos, con el tema de cambio climático, me parece que es una gran oportunidad y una buena iniciativa que la diputada pues pudiera convocar al ministro a una sesión aquí en el MAC, nos parece sumamente importante y relevante. Venir hasta Pérez de León también, ¿verdad? No convocar los ensayos. Eso es sumamente valioso, estamos claro que tenemos un ministro del agro y que está convencido de que tiene que, o que está trabajando con nosotros. Este tipo de encuentros esperan que se continúen realizando más en el Cantón.